La primera diferencia que les voy a nombrar es el hábitat, o sea, el lugar que habitan y donde viven en planeta Tierra. Los lobos de mar, los lobos de mar habitan la región frontera de los continentes, en este caso de la costa occidental de Sudamérica, en poca palabra, la costa peruana. Los lobos de mar habitan desde López hasta Tánchez, toda la costa del Perú. Y obviamente los que conocemos un poquito, hemos viajado algo, sabemos que la costa peruana a veces es bastante accidentada, lo cierto, tienen muchas playas de rocas, muchas playas de arena también, y algunas playas pues son acantilados, una costa tiene acantilados muy grandes con rocas muy grandes, ¿no es cierto? Esas son las características del hábitat de los lobos del mar, ¿sí? Bien, esas son como les dije las características del hábitat de los lobos del mar. Ahora, las bocas, ¿dónde viven las bocas? Por lo general las bocas habitan los polos de la Tierra, ¿no es cierto? Los polos de la Tierra, o la región que circunda los lobos, ¿no es cierto? Bien, en estos lugares el mar se congela, el mar se congela en estos lugares, ¿no es cierto? En algunas temporadas, el mar se congela en algunas temporadas, y eso, eso hace pues que las bocas construyan sus madrigueras sobre el hielo, ¿no es cierto? En esas cuevas sobre el hielo, en vez que ocacen bajo el hielo. Las bocas están adaptadas a ese medio geográfico, ¿eh? Bien, entonces, esa es la primera diferencia. ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Bueno, ¿eh? Entonces, esa es la primera diferencia entre lobos de mar y bocas, el hábitat, ¿ok? Bien, las otras tres diferencias que les voy a nombrar se derivan de la primera porque se refieren a adaptaciones que tienen sobre el cuerpo de las bocas y de los lobos que les permiten, pues, vivir en el medio de que se habitan, ¿no? Por ejemplo, la segunda diferencia entre los lobos de mar y las bocas son las aletas delanteras, ¿ok? Las aletas en adelante, ¿ah? Porque las de atrás son bastante similares, pero las aletas delanteras en los lobos de mar, las podemos ver por acá, Los lobos de mar tienen las aletas delanteras largas y altas, ¿cierto? Tienen los lobos pegados, porque son los transunidos formando una aleta, ¿no? Y además, poseen muchas personas pequeñitas, no se las van a poder ver desde allí, no se les van a poder ver las uñas que tienen alas muy pequeñas, ¿ok? Las aletas delanteras en los lobos tienen esa característica, no largas y agudas, pero pegados y los lobos que los lobos utilizan para nadar. mira cómo se tiene vamos a esperar ahorita cómo es que se expulsa dentro del agua los globos eso lo quiero cubrir a lo grande su muerto ¿se fue yo? ustedes han visto ahí cómo aquean a los globos qué hacen los globos se impulsan el agua cómo hacen cómo hacen ustedes miren a sus manos a ver cómo hacen abren las aletas y luego las cierran contra el cuerpo las aletas delanteras las cierran contra el cuerpo y es cómo logran velocidad de hasta 50 km por hora muy bien las aletas delanteras de las bocas en cambio las de las bocas son cortitas bien cortas pegadas al cuerpo pegaditas al cuerpo redondeadas redondeadas y con uñas muy largas en cada dedo si se acercan luego a la visita número uno van a poder observar esa diferencia las bocas utilizan esas uñas para rasgar el hielo de esos lugares donde viven y hacer esos agujeros donde salen a respirar o a observar los globos de mar no necesitan esas herramientas en las aletas delanteras porque viven en mares como les dije no se congelan esa es entonces la segunda diferencia entre lobos de mar y focas una tercera diferencia ya acompáñame por acá una tercera diferencia entre lobos de mar y focas es aquella por la cual Jack puede caminar apoyándose sobre sus cuatro aletas bien Jack no arrastra el cuerpo no apoya el cuerpo en la tierra se apoya sobre las cuatro aletas y camina con ellas además los globos de mar se pueden parar sobre las aletas posteriores también como están moviendo entonces los globos de mar pueden caminar y además se pueden parar ¿eh? como les decía los globos de mar pueden entonces los globos de mar pueden caminar con las aletas y pueden pararse sobre las aletas posteriores las focas no pueden caminar tampoco se pueden parar ¿ok? porque no te digo las focas no han adaptado sus cuerpos para caminar o para pararse porque al unir sobre el hielo al unir sobre el hielo a ver les pregunto que es más fácil sobre el hielo pero caminar o resbalarse 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 por eso las focas no saben caminar porque no se han adaptado ¿ok? ¿le dio paseo? ¿le dio? ¿le dio? ¿le dio? ¿le dio? el hielo para el chico a la otra tiene que resbalarse deslizarse o arrastrarse mientras el lobo de mar al subir en playas de roca o de arena necesariamente he tenido que adaptar su cuerpo para caminar con sus aletas y pararse para subir a las rocas grandes de nuestra cantidad ahora afocarse al subir sobre el hielo que es totalmente plano no tiene ninguna necesidad de pararse porque las focas no se paran porque no necesitan hacerlo el hielo es totalmente plano y puedo ver muy lejos sin tener que incorporarme para los lobos de mar en cambio necesitan pararse para subir a las rocas grandes de los acantilados donde vi esa es entonces la tercera diferencia entre los lobos de barrio una cuarta y última diferencia que me voy a nombrar estos son las orejas las orejas en los lobos de mar a ver donde podemos ver las orejas en la cabeza de chaco sobre la nariz al costado de la boca detrás de los ojos donde están detrás de los ojos ok aquí están las orejas dos centímetros de largo aproximadamente más o menos dos centímetros de largo los lobos de mar poseen orejas cubriendo el conducto auditivo el acujero o el dicho de la vida ok las focas las focas no tienen orejas y eso lo podemos sanar sin que nos acercamos a la primera oficina luego las focas no tienen orejas solo los lobos o los leones de mar tienen orejas ok esta es entonces la última diferencia que me voy a nombrar ahora entre lobos y focas vamos a repasar a ver si se acuerdan cuál era la primera diferencia entre lobos y focas cuál era a ver muy bien los lobos viven en la costa de los continentes en playas de roca o de arena mientras que las focas viven en los polos rodeadas y en los centros la segunda diferencia cuál era aletas de atrás de adelante de adelante de adelante ok en los lobos largas puntiagudas con muñas pequeñitas además que usan para nadar y las focas tienen las aletas delanteras cortitas redondeadas y las focas nadan con las aletas posteriores ok porque tienen justamente las aletas delanteras cortitas las focas que usan con las aletas de atrás la tercera diferencia cuál era que los lobos pueden caminar los lobos caminan y además se paran las focas no pueden caminar y tampoco se pueden parar ok y la cuarta y última son las orejas orejas quienes tienen orejas los lobos o las focas los lobos los lobos tienen orejas las focas no tienen orejas muy bien un aplauso para ustedes por favor a ver vamos ahora a pasar a la parte del entrenamiento que es para donde utilizamos aquellos juguetes aquellos juegos aquellos juguetes los lobos si llegas también me respeto ¿sabes? hasta pasar también los lobos no hacen tumbas porque no son madros tampoco hacen malabares porque no son malabaristas son ejercicios simples porque ejercicios como lo que podemos hacer nosotros en educación física saltar ¿no es cierto? meter la pelota en la canasta jugar con el labura ¿no? bueno los lobos saltan a la boya o saltan a través del árbol son simples ejercicios que no resultan ser la prioridad para nosotros en realidad el entrenamiento está dirigido básicamente a que los lobos colaboren con nosotros en el cuidado de su salud ese es nuestro principal objetivo ¿ok? porque es muy distinto es muy distinto por ejemplo curar a un animalito que esté entrenado a uno que no está entrenado para el que no esté entrenado tenemos que traer unas mallas grandes pisadas venir uno dos tres cuatro o cinco cuidadores tirarle la malla encima echarlo sobre el animalito agarrarlo para que no se mueva para que el veterinario venga y le ponga una inyección eso con un animalito que no esté entrenado ¿ok? de eso puede resultar un accidente ¿no es cierto? ya sea para el animal o para algún cuidador ¿ok? pero con un animalito que esté entrenado está ya habituado un poco al contacto con el hombre ¿no? bueno en este caso con su cuidador ¿no? básicamente y está y nos tenemos mucha confianza allá ¿ok? yo me puedo acercar a ellos y tocarlos sin ningún problema cosa que no podría hacer con un animal que no esté entrenado ¿ok? un animal que no esté entrenado estaría muy a la defensiva y podría morderme o atacar ¿ok? sin embargo nosotros les enseñamos a los lobos algunos comportamientos médicos se les llama con los cuales el médico veterinario hace más fácil su trabajo por ejemplo el que se echen el que se paren ya lo ustedes han visto ¿no es cierto? para poder alcanzar algunas partes del cuerpo el que abra la boca por ejemplo a ver Chaco ahí está hay medio de cuitas sus dientes hay un diálogo ¿verdad? muy bien ese es un ejemplo de comportamientos médicos ¿no? pero hay comportamientos de exhibición al público también para poder y llegar a ustedes con exhibición como esta ¿no? por ejemplo a ver ya regalame nosotros a la poña grande y a ver ¡eso es una ración de entrenamiento hay mucha gente que dice ah eso es una manera de comer acá solamente hay dos kilos de pescado en este momento estoy utilizando de cubetas Básicamente es la recompensa en el entrenamiento, comidas principales de Julio Caballero, que aporta un poco más energía y de grasa a los probos de marco. Entonces es una ración de entrenamiento. ¡Shack, regala la banda santa! ¡Bien! 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 Después de cada tratamiento solicitado y bien realizado, yo le entrego su recompensa. Es la técnica de entrenamiento que utilizamos aquí. Aquí no se les pega, no se les castiga, no se les grita, no se les maltrata. Son animales silvestres, son animales salvajes. Para empezar, ellos tienen dignidad y nosotros los respetamos. Y segundo, pues que ni loco, pues voy a ponerme a pegarme o a maltratar a un animal. Por ejemplo, ya pesa 112 kilos, yo peso 70 kilos. Ustedes saben que me podría dar un empujón, así es, equivocarme, ¿no? Entonces sería un contraproducente. Además, no se me acercarían. Si yo los asigara, me pegara o los maltratara, me reduciría, ¿no es cierto? No se me acercarían, no podríamos organizar este tipo de exhibiciones para ustedes. ¡Bien! Ahora voy a pasar por la baranda y terminando la baranda voy a hacer... Pero voy a pasar por la baranda para preguntarles a ustedes... O para, mejor dicho, para que ustedes me pregunten algo más sobre los lobos de bar. Si tienen alguna duda, si quieren saber algo más, además de lo que ya les guste. Conociendo a Carlos Francisco. No. No solo le pones los bots son los mamíferos, ¿no es cierto? ¡Mira, mira!